Se fueron los participantes de la cuarta competencia en Laurel Park. Retrasa el número 2, Bumbo Lonnie. Se queda en la última posición. Penúltimo está Mouse Perfect. Viene a buscar la punta Spice Am del número 6. Hacia el segundo lugar avanza Claudie Boy. En la tercera posición por fuera, bien colocado Gossely Prince. Hacia el cuarto, Cosmic Aliti. Luego, a su costado, está el ejemplar Mara Tonner. Y en las últimas dos posiciones, Mouse Perfect y Bumbo Lonnie. Es la cuarta de la tarde en Laurel Park. Está en punta Spice Am en 23.4 para los primeros 400 metros. Claudie Boy sigue segundo. Por fuera viene acechando Gossely Prince. Después en la cuarta posición viene Mara Tonner. Y desde el fondo viene con buen avance Bumbo Lonnie. Ingresan a la recta final de Laurel Park. Está en punta el número 8, Claudie Boy. Por dentro lo hace Spice Am. Por fuera trata de movilizarse Mara Tonner. Está dominando el ejemplar Claudie Boy. Viene volando por fuera Mara Tonner. Y también hace lo propio Bumbo Lonnie. Domina el número 8, Claudie Boy. Ya está pasando Mara Tonner. Mara Tonner con Charlie Márquez. Ganando la cuarta de Laurel Park. Mara Tonner, el número 5. Segundo Bumbo Lonnie. El tercero es para Claudie Boy. Y la cuarta posición, Mouse Perfect. El tercero es para Claudie Boy.